Bienvenidos una vez más a la red periodismo y esto es ni más ni menos. Ahorita es el título del torneo apertura dos mil dieciocho y vamos a tener en primerísimo término el equipo de Cruz Azul que ha hecho una excelente campaña, se encuentra como superlíder del torneo, ya ganó la copa, pero un dato para los amigos de Cruz Azul, última vez que ganó la copa, fue campeón de CONCACAF, no fue campeón de liga. Nosotros tenemos al equipo Santos, subcampeón del fútbol mexicano, perdón, campeón del fútbol mexicano que busca el campeonato, jugando un excelente fútbol, lo tengo como segundo favorito para llevarse el título. En tercer término tenemos ni más ni menos que a las águilas del América, las águilas de América, la última vez que Cruz Azul ganó el torneo de copa, el América fue campeón de liga. Vamos a ver qué dicen los amigos porque no tengo tantísima confianza en el técnico del equipo azul crema, ya que gana muchos partidos, pero gana pocos títulos el Piojo Herrera. Y luego vamos a tener como contendiente al título también, pues otro equipo que obviamente no es ni el América, ni el Santos, ni tampoco ojo, el equipo de Cruz Azul, ni más ni menos, que se trata de otro equipo que ahora este momento si supera sus problemas que han sido más que nada de lesiones, es el Club Monterrey. Yo creo que encuentre en uno de estos cuatro equipos porque tiene un técnico que ya sabe lo que es ser campeón en el fútbol mexicano. Si te gustó el video, ya sabes, no te queda más que darle like, seguir viendo los videos, y suscríbete si aún no lo has hecho. Muchas gracias.